Representantes del sector noreste exigen la culminación de expedientes técnicos presentados dentro del presupuesto participativo 2014 y 2015 para que puedan ser ejecutados en sus sectores. Un grupo de dirigentes del sector noreste de Piura llegaron hasta el municipio provincial para exigir que se suspenda la reunión del presupuesto participativo 2017 programada para los próximos días, ya que hasta el momento el municipio no ha podido sacar las ideas de inversión y tampoco se han aprobado perfiles. Señores, esto perjudica a todo el sector, a todos los jubecos, a toda la población, a 160 mil habitantes. Señores, tenemos una municipalidad con un alcalde que no tiene la capacidad para poder ser alcalde. No puede sacar el tema de perfiles, no puede sacar ni siquiera ideas de proyectos. O sea, en el 2015 se aprobaron ideas de proyectos. En el 2015 debieron trabajar los perfiles y van a ir a un presupuesto participativo del 2016 donde no van a mostrar ningún proyecto de inversión. Entonces, ¿a qué nos reunimos? Entonces, si no tenemos ni siquiera el perfil, ¿no? Entonces, ¿para qué nos invitan? Para que vuelta nos digan, nos hagan firmar como ovejos, ¿no? Y decir, bueno, el otro año, ¿no? Y, bueno, viene el 2017, el 2018, nunca vamos a hacer nada. Entonces, esto es un engaño, muchachos. Nosotros no venimos acá a reclamar. ¿Que dónde están las ideas que se comprometieron a hacer perfiles? El presidente del Comité de Gestión de Desarrollo Comunal del sector noreste, José Jiménez, espera que las autoridades le expliquen por qué no se han ejecutado obras que estaban con presupuesto. El caso del asentamiento humano de Los Pinos tiene un proyecto desde el 2014 que es un parque para los niños del sector, ¿no? Que ya fue aprobado en un presupuesto participativo y, sin embargo, en el 2015 no se ejecutó la inversión. En el 2016 tampoco llevan algo concreto, ¿no? Entonces, ni siquiera han podido, con lo del 2015 que fue aprobado, que lo debieron ya ejecutar, que es la pista severa del asentamiento humano de las Mercedes. Luego, el otro que se aprobó en el presupuesto participativo fue las Mercedes y las Magnolias. No han podido ejecutar esas obras. El sector noreste agrupa más de 25 asentamientos humanos, UPIs y urbanizaciones con una población de más de 160.000 habitantes.